El Teatro Adolfo Marsillac de San Sebastián de los Reyes acogió los ensayos y un pase de prueba de la obra de Ernesto Caballero, El amor de Eloy, una comedia en la que intervienen David Muro, Javier Martín y Raúl Gómez, representando los distintos rasgos de la personalidad de Eloy. Y Cayetana Cabezas, la mujer que traerá por la calle de la amargura a un hombre completamente dividido y contrariado ante las ideas y pareceres de cada uno de los personajes que lo integran. La obra se centra en el amor y los sentimientos, a través de los cuales se ejerce una dura crítica a las relaciones de pareja, en clave de humor. Resulta que somos tres personajes pero somos la misma persona, los tres somos Eloy y los tres nos enamoramos de la misma persona, evidentemente. Lo que pasa es que cada uno es una parte de ese Eloy y es lo que viene a demostrar esas fases del amor, cuando empiezas cuando te conoces, cuando tienes hormiguitas en el estómago. El creador de El amor de Eloy, Ernesto Caballero, intenta tratar un tema cotidiano y que nos atañe a todos con la intención de derribar el muro que se eleva entre el escenario y el público buscando acercarse a la realidad sirviéndose de las relaciones amorosas. Eloy, el personaje principal, se ve inmerso en una continua lucha entre su parte pesimista, su parte racional y su parte más romántica. Todas ellas intentando anteponerse continuamente a las demás para adueñarse de sus sentimientos, sumergiendo al público durante la obra en una especie de esquizofrenia colectiva causada por las constantes idas y venidas de este personaje. Ernesto Caballero tuvo un sueño, que era esta obra, y realmente cuando tuvo un sueño dijo, pues quiero a los tres mejores galanes que hay ahora mismo en la escena española. La obra esta, os vais a reír muchísimo. O no, pero espectacular. Sí, pero a lo mejor reís para adentro, que no siempre tiene que ser la carcajada de siempre. ¡Aja, ja, ja! Eso está sobrevalorado. El amor de Eloy está dirigida por César Lucendo, que se ha encargado de ordenar sobre las tablas todos los ingredientes de una comedia fresca y divertida, en la que se escenifican situaciones que la mayor parte de la gente experimenta en su día a día. Eso sí, añadiéndole un toque de sal, a través del cual convertirlas en algo con lo que poder reírse sin parar. La obra echará a rodar por teatros de toda España a partir del mes de abril. Mientras tanto, todo el equipo aprovechará el poco tiempo que tienen de cara al estreno para ultimar detalles y poner a punto esta hilarante comedia. Iremos por el mundo, iremos por España, quizá, cuando estemos en tu teatro, en ese teatro, cerca, ahí, ¿vale? Ahí, cerca de tu casa, que veas carteles del amor Eloy. No, no te vayas de ahí. El amor de Eloy. Os esperamos en los teatros, en las butacas son comodísimas. En España, en unas butacas que, y si no os gusta, os damos un masaje y en las cervicales. En los pies, ¿eh? Sí. El amor de Eloy. Sí, a ese que se ha ido, no. No, maldita sea. A ese nos le damos un masaje, ese que se jorobe solo. A ver.